Si no la mueves, siempre vas con el marita A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueves, siempre vas con el marita Voy a ver los chívoros, mirándome la gallina Y a ver mi cocodrilo, mirándome la selva A ver, ven y ven en el lugar, me lleno en el hueso Mirándome la gallina, me lleno en el hueso Cuando se mira en el hueso Voy a ver la colita, al ritmo de esa canción Várate, se vaya en la penada y sale del corazón A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueves, siempre vas con el marita A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueves, siempre vas con el marita A ver, a ver, a ver, a mover la colita Y no la mueves, siempre vas con el marita Y la mueves, siempre vas con el marita Y no la mueves, siempre vas con el marita Y no la mueves, siempre vas con el marita ¡Suscríbete al canal!